Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Uno de los territorios más jóvenes que tiene geográficamente el departamento del Valle del Cauca es Dagua, un municipio fundado en 1909 y que fue fruto de la necesidad de establecer un lugar para el ferrocarril que venía desde Buenaventura Ese territorio, que abarca ecosistemas de gran riqueza e importancia ambiental es el destino que descubriremos hoy en Cuentos Verdes Muy poquitas personas no conocen Dagua y no saben que empieza desde el kilómetro 18 saliendo por la vía al mar desde Cali estamos a tan solo casi 30 minutos de la salida de la ciudad de Cali entonces bueno, desde ahí podemos encontrar una variedad de sitios turísticos como lo son el Borrero Ayerbe, más conocido como el kilómetro 30 el cremal que tiene pues un ambiente de música colombiana, música andina la flor del quereme que es muy famosa y muy conocida por muchos y dicen que el que llega ahí y toque o se lleva un poquito de la flor del quereme seguro va a encontrar el amor de su vida Sí, Dagua pasa fácilmente de tener climas de 16 grados en el kilómetro 18 a tener 28 grados centígrados en tan solo media hora de trayecto todo esto debido a que confluyen en su territorio alturas que permiten tener variedad de pisos térmicos y ecosistemas como los bosques de niebla y un enclave subserofítico y de ahí para adelante entramos en el cañón de Anchicayá donde tenemos la oferta más grande de turismo del municipio tenemos el Danubio y tenemos el cañón de Anchicayá como tal solo en ese sitio tenemos casi 85 sitios turísticos que están por ser explorados además de la belleza natural que posee el municipio también hay un agente pujante que trata de conservar y que trabaja desde hace años de la mano de las instituciones para transformar sus formas de producción hacia unas que minimicen el impacto al medio ambiente Estamos en el Trapichas, ese activo de Atuncela en el municipio de Dagua con uno de los agricultores de la zona Don Luis Alfonso, cuéntanos entonces cómo hacía esa agricultura aquí en la zona antes y ahora Bueno, bien interesante anteriormente la agricultura en todo el municipio de Dagua era una agricultura casi limpia sin el uso de agroquímicos hoy en día la agricultura ha cambiado están usando muchos agroquímicos con la ayuda de la corporación con la organización de pequeños agricultores estamos cambiando esa política y estamos intentando usar muchos más productos limpios que permitan mejorar la condición ambiental de toda la zona, de todo el municipio pero también mejorando la salud de las personas en todo el municipio de Dagua Experiencias exitosas la corporación viene trabajando hace muchos años lo de mercados verdes lógicamente es una directriz desde el nivel central a nivel nacional que la corporación ha fortalecido a través de los mercados verdes ¿de qué forma? fortaleciendo asociaciones de productores invitando a las comunidades a que hagamos nuevamente transferencia agroecológica que la agricultura solamente lógicamente no tiene que verse enmarcada desde un sistema agroquímico los agroquímicos de algún modo son y todos tenemos el conocimiento que son respaldados por el ICA el Instituto Colombiano Agropecuario pero que de algún modo ofrecen o prestan contrarrestan unas situaciones ambientales que son negativas para algunos ecosistemas contar toda la riqueza de este hermoso municipio en tan corto tiempo es difícil por eso los invitamos para que visiten este municipio a tan solo una hora de Cali recorra los hermosos paisajes que tiene y comprenda por qué se le conoce a Adagua como la capital de la piña la pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos pero también debemos cuidar al planeta por eso hagamos disposición responsable y adecuada de tapabocas, guantes, recipientes de alcohol y frascos de antibacterial recuerda, deben ir a la caneca no a la calle CBC, más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida